Bienvenidos a un fascinante recorrido por el mundo de las razas caninas, donde la diversidad es la protagonista. Desde Siberia hasta Japón, pasando por China, Europa y más allá, cada rincón del planeta nos presenta perros con características únicas y personalidades cautivadoras. En este viaje descubriremos 10 razas distintivas que han dejado una marca indeleble en la historia y los corazones de sus dueños. 1. Samoyedo, el Encanto Ártico. Originario de Siberia, el Samoyedo nos cautiva con su pelaje blanco esponjoso y ojos expresivos. Estos perros, criados originalmente para tareas en climas fríos, deslumbran con su amabilidad y vitalidad. 2. Bulldog inglés, fuerza con ternura. El Bulldog inglés, con su apariencia única y mandíbulas fuertes, es un testimonio de la fuerza y la ternura combinadas. A pesar de su aspecto formidable, estos perros son compañeros leales y tranquilos. 3. Chao Chao, majestuosidad china. Proveniente de China, el Chao Chao destaca por su lengua azul negra y su melena de león. Su apariencia majestuosa es complementada por una lealtad inquebrantable y una personalidad independiente. 4. Akita Inu, nobleza japonesa. El Akita Inu, símbolo de nobleza en Japón, nos sorprende con su valentía y devoción. Su apariencia fuerte y su carácter reservado hacen de esta raza una joya única. 5. Rod Twailer, protector y leal. Con su mirada decidida y musculatura imponente, el Rod Twailer es un perro protector y leal. Su inteligencia y lealtad lo convierten en un guardián confiable de la familia. 6. Pastor alemán, versatilidad y trabajo duro. El pastor alemán destaca por su inteligencia y versatilidad. Trabajador incansable, este perro es un colaborador valioso en diversas funciones, desde la policía hasta el rescate. 7. Perro de montaña de Bernese, amistad suiza. Originario de Suiza, el perro de montaña de Bernese es un amigo gentil con su pelaje tricolor. Su naturaleza amistosa lo convierte en un compañero perfecto para familias. 8. Gran Danés, gigante amoroso. El Gran Danés, imponente en tamaño pero suave en corazón, es un gigante amoroso. Con una personalidad amigable, estos perros son ideales para hogares que buscan afecto y nobleza. 9. Cané Corso, guardián italiano. El Cané Corso, guardián italiano por excelencia, impresiona con su apariencia imponente y su lealtad inquebrantable. Con el dueño adecuado, este perro se convierte en un compañero devoto. 10. Saluki, elegancia y agilidad del Medio Oriente. Proveniente del Medio Oriente, el Saluki cautiva con su elegancia y agilidad. Reservado pero afectuoso, este galgo es una joya de la región. Es importante destacar que, aunque estas son características generales, cada perro es único y puede tener variaciones en su temperamento y necesidades individuales. Además, el éxito en la convivencia con cualquier raza de perro depende en gran medida de una socialización y entrenamiento adecuados desde temprana edad.